Eh, sí, voy a hablaros de la Eurocopa, pero me apetecía enseñaros esta camiseta del Guajevilla. ¿Es del Mundial? Ya lo sé, pero bueno, me la dedico y la tengo aquí con mucho cariño y me apetecía enseñarosla. Like. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a hablar de la Eurocopa 2020, que no va a ser en 2020, sino que va a ser en 2021. Me apetecía empezar el vídeo así, moviéndome un poco, porque llevo todo el día sentado y, bueno, pues aprovecho. Y, pues, me muevo un poquito también, ¿no? Porque con esto de tener que estar en casa, hombre, pues yo tengo que teletrabajar y me paso muchas horas al día sentado. Y, bueno, pues me apetecía moverme porque estaba intentando grabar sentado y no me salía. Y dije, Elopi, ponte de pie, camina y graba. También os digo que si queréis que os haga un vídeo, esto es lo que estoy en casa, pues enseñándoos un poco todo lo que tengo por aquí, el setup, explicándoos lo que tengo en la habitación. Pues, oye, déjate un like y un comentario ahí abajo, suscríbete y te lo hago hoy, sí, tranquilamente, para que lo veas ahí del free, del chill in the house. Además, también te digo, ¿eh? Así si voy grabando un poquitín mientras me muevo, no pierdo la costumbre de los viajes con el Sporting. Que a ver si acabamos esa serie o no. Si no sabes de qué te hablo, es una serie que estábamos haciendo antes de que se parase la liga en la que íbamos a todos los partidos fuera de casa. Pero bueno, ahora voy a hablaros de más cositas. Como ya sabéis, la Euro 2020, pues miau, ¿vale? Miau del Marrama, miau. Hoy, precisamente hoy, aunque seguramente esto lo estés viendo el miércoles, la UEFA ha decretado que no se juega este veranito la Eurocopa. La clásica Eurocopa, lo que pasa que este verano tenía un formato diferente en el cual, pues, básicamente se jugaba en varias sedes a lo largo de Europa. Lógicamente, con toda la mierda que tenemos ahora del coronavirus, pues hacer eso es como un poco suicidio mundial. Porque tenemos una pandemia y si empezamos a rotar a la peña, pues va a rotar el virus. Y no sé yo si para junio estará el virus ya caput. Que me da a mí, que viendo cómo va evolucionando esto, dos semanas en casa y sin fútbol, por aquí. Porque va a ser mucho más, creo que vamos a tener que estar en casa encerrados bastante más tiempo. Así que tomáoslo con calma, con paciencia. Y bueno, dejadme abajo consejos de que vuestras rutinas, ¿qué estáis haciendo vosotros en casa estos días? Por saberlo, por si me dais alguna idea para cuando me raye. Ahora, con lo que yo os quiero comentar, no tenemos Eurocopa, no hay Eurocopa y eso afecta muy directamente al canal. Porque, sí, os tenía una sorpresa preparada para cuando acabásemos la serie de los viajes del Sporting, ¿vale? Cuando acabásemos el último partido, deciros que íbamos a ir a toda la Eurocopa, ¿vale? Sí, íbamos a ir a toda la Eurocopa con España. Si España llegaba a la final, hasta la final. Si España llegaba hasta semis, hasta semis. Y si España no pasaba de cuartos, pues hasta cuartos. Y si no pasaba de grupos, pues hasta grupos. Pero íbamos a ir a la Eurocopa con España. De hecho, ya tenía pagadas todas las entradas. Claro, porque tenías que solicitarlas a la UEFA, entrabas en un sorteo, tenían que tocarte, tenías que tener... Bueno, luego aparte, solo me tocó la del último partido de grupos. Los que me seguís en Instagram, lo dije por allí. Solo me tocó la del último partido de grupos. Luego, en la primera remesa que sacaron de reventa, dentro de la UEFA, ¿vale? Todo dentro de la página de la UEFA, nada de páginas de compra-venta ni nada. Conseguí la del primer partido. Y en la última que salió la semana pasada, o dos, conseguí la del segundo partido. La del España-Polonia, que no había manera de encontrarla porque todo el mundo debía querer ir a ver ese partido. Total, que bueno, pues tenía todas las entradas, pero ahora no hay Eurocopa. Entonces, se nos jode esa serie, se nos joden unos blogs de puta madre, se nos jode tener ahí un contenido de cine para el veranito. Y sobre todo, una experiencia personal, porque realmente yo nunca fui a ver ningún partido. Ya te digo, no fui ni a ver UEFA-Europa League, no fui a ver Champions, no fui a ver Eurocopas. Fui a ver aquí al Molinón algún clasificatorio de estos que traen aquí, pues a Islas Feroe o cualquier movida de estas. Y listo, perdona más. Y esto me hacía una ilusión de la hostia, porque, joder, tres partidos aquí en Bilbao, que tenía bastante cerca. Y luego, pues, semifinal y final serían Wembley, que tengo unas ganas locas de ir a ver fútbol allí. Y luego, pues, también teníamos opciones de ir, yo qué sé, pues que sea Roma, que sea Alemania, que si... Una putada. Muchos planes, muchos proyectos que tenía ahí preparados para hacer una serie guapa. Pues nada, se va a tomar por culo, por eso me fastidia. La pregunta, ¿lo haremos en 2021? Pues no lo sé, chicos. Yo este verano sí que podía, sí que lo tenía todo controlado, todo planeado, todo preparado. Pero de aquí a 2021, vete tú a saber cómo andaré y cómo andará todo. Entonces no os puedo asegurar absolutamente nada. Me fastidia mucho por eso, porque... Porque sí, tío, porque era una ilusión, era una cosa guay que me apetecía hacer. Después de todo el año con el Sporting sufriendo más que otra cosa, pues, coño, sí, yo quiero que gane España. Pero sobre todo es esa sensación de vivir contra otros países, conocer gente de otros sitios, blogs, con estadios... Pues, joder, imagínate San Mames. Imagínate, dirán el estadio del Fuenlabrada a ir a San Mames. Una putada, chicos, pero es lo que hay. Sí, es lo que hay. Ahora mismo tenemos esta situación. No se sabe siquiera si se van a acabar las ligas. Haré un vídeo, ¿vale?, hablando sobre las posibilidades que hay o que yo creo o lo que yo propondría. Un poquitín, pues, por hacer también un vídeo hablando de segunda, de primera y de las ligas en general. Que no sabemos cómo acabar, no sabemos cuándo se va a reanudar, no se sabe absolutamente nada. Dicen que dos semanas. Yo creo que no. Yo creo que esto como poco, como poco, en mayo va a llegar. Finales de abril, mayo, esto va a llegar. Así que, en cualquier caso, no todo es malo, ¿vale? Quiero venir también desde aquí a daros las gracias por el apoyo que estáis dando de los directos que estamos haciendo. Todos los días estamos haciendo directos hacia las 8, 7 y media, 8 y media. También por las noches en Twitch, en Instagram. Estáis dando también ahí la hostia de amor y de comentarios, de stories, de fotos, de todo. Todos estáis ahí, pues, hoy entiendo que a lo mejor con un poco más de tiempo libre de lo habitual por cuenta de toda esta movida. Y, bueno, pues, agradece que me apoyéis y que pasemos momentos juntos porque a mí también me ayuda para desconectar un poco y para, coño, ya que me tengo que quedar en casa, pasarlo bien, hacéroslo pasar bien. Que muchos me decís, gracias por los directos, Elopi, gracias por entretenerme. No, tío, gracias a ti porque si estuviese haciendo directos para cero personas me rayaría. Pero teniendo gente con la que hablar, con la que comentar, con la que, joder, pues, compartir, mola mucho. Así que, muchas gracias, gente. Y nada. No tengo nada más que decir que yo sepa. Ya sabéis, si queréis un vídeo de un setup, pues, os lo puedo hacer. También el preguntas y respuestas, que subí una foto a Instagram que podíais comentar. Pero, bueno, si queréis dejar aquí alguna pregunta también os la responderé, lo grabaré esta semana. Y nada, que ánimo, fuerza, ver, veremos qué pasa con la Euro. Pero, bueno, que se nos pierda una oportunidad, una serie y un contenido que seguro que a todos nos iba a gustar. Un abrazo, gente. Chao.